Es tiempo de que la sociedad se le rebele, no solo al mantra que usted escucha repetidamente, el tema de los políticos. No, también tenemos que plantarnos ante los villanos detrás. ¿Y quiénes son los villanos detrás? Los estrategas de comunicación política, que son los que en verdad dirigen lo que tiene o no que decir el político por el cual usted va a votar. El estratega de comunicación política es en verdad el artífice de las políticas o propuestas que se le venden a un electorado, porque lo que la gente no sabe, lo que la gente ignora es que esas propuestas no obedecen a una convicción del político de turno, sino que los estrategas, mercadólogos políticos hacen estudios, identifican cuáles son las cosas que enganchan más o le generan empatía a la gente y sobre eso van articulando lo que el candidato tiene que decir. Pero el ejemplo más reciente de una operación de falsa bandera, de una cortina de humo, de un equipo de comunicación, y debo felicitarlos porque estuvo muy bien, estuvo genial, fue el equipo de comunicación política de Omar Fernández y el tema de la campaña sucia en contra del hoy candidato a senador. Pero ellos dieron un paso más allá, un paso que fue todavía más brillante y sobre eso voy a hablar un poco más adelante en este mismo comentario. Señores, nada mejor, y arranqué ya a revelar cosas, nada mejor que elaborar una campaña sucia, ellos mismos internamente en su equipo de campaña y lanzarla a las calles, a los medios, a las redes y luego salir a responderse ellos e incluso el propio Omar, me están atacando, me campaña sucia, dando contenido a una narrativa, a un relato de que están pretendiendo abusar de la condición de Nobel de Omar Fernández. Eso ya de entrada les allana el camino para hablar de Omar Fernández en demasía sin que se ature, porque se están defendiendo de una campaña sucia que le están haciendo al muchacho, pero en verdad no existía tal campaña sucia desde la oposición. Esa campaña fue elaborada por ellos mismos y lo delata lo superficial que era la campaña como tal. Es evidente que el propio Omar Fernández no tiene conciencia de lo que es una campaña sucia. Yo lo invito a que se vaya a la campaña política de 1996 contra su padre, en ese año hubo campaña sucia, en el 2004 contra Leonel hubo campaña sucia, pero también los equipos de Leonel hacían campaña sucia. Pero que vaya a esa época, 96-2004, para que él vea lo que era en verdad una campaña sucia. Tal vez, si ellos hubiesen hecho una campaña sucia, ficticia, más dura, más contundente, uno hubiese podido tragarse el cuento. Pero cuando ellos dicen tal cosa es una campaña sucia contra Omar, y yo que tengo 42 años y que sé lo que es una campaña sucia, me digo, no, pero es que cuando la oposición hace campaña sucia no se queda en un nivel tan alto. Cuando la oposición suele hacer campaña sucia, y digo oposición refiriéndome al que esté fuera, al quien sea que esté fuera, aquí es cultura ya en la política, que cuando se hace campaña sucia es con todo que se va. Bueno, a Rafael Paz no se vaya más lejos, a Rafael Paz le hicieron una campaña sucia con una carta ahí de que la esposa, que se yo, o sea, eso es una campaña sucia, eso. Pero no, hijo mío, Omar, no que lo tenés que lo usa, no que Omar estaba jugando golf, eso es campaña sucia. Campaña sucia, hijo mío, mira, es que salgan diciendo, yo te voy a poner un ejemplo de lo que es campaña sucia, que salgan diciendo que a ti te está financiando un capo, sí, un capo, y que hagan un montaje ahí tan bien hecho en donde se te vea, qué sé yo, fumando tabaco, una fílmica con inteligencia artificial, y recibiéndote con un maletín de 10 millones, o que se te vea, por ejemplo, dije con un muchachito en un lugar X, y muestren la foto o el video, eso es campaña sucia. Te dan en la moral, te dan que toses. O sea, señores, no se dejen engañar de estos estrategas de comunicación. Esa campaña sucia la elaboraron ellos mismos para vender a Omar Fernández como víctima y así tener el pretexto de colocar a Omar Fernández en la parrilla de contenidos de los medios, y desde luego las redes sociales, porque si hay una campaña sucia, él tiene que salir a defenderse. La idea, que no la critico, está genial, pero para hacerla creíble debieron hacerla más agresiva, pero no la hicieron más agresiva porque tenían que cuidar al final del día la imagen de Omar Fernández, y ahí fue donde quedó expuesto el truco. Ahora, si ellos salen haciendo una campaña diciendo que él es un acosador, por ejemplo, de infantes, si salen haciendo una campaña diciendo que él recibe dinero de capos, o si salen diciendo que él está involucrado en un hecho en el cual tal persona perdió la vida, siendo mentira, ya eso es campaña sucia. Eso es campaña sucia. Todo lo otro, operaciones de falsa bandera. Ahora lo segundo, porque sé que usted es inteligente y me comprendió. Lo otro es, que es más brillante todavía. El tema aquel del supuesto pacto de Leónel Fernández con Luis Abinader para abrirle paso a Omar. ¿Qué delata que esto es mentira totalmente y que esa mentira salió también del equipo de comunicación política de Omar Fernández? Lo delata el hecho de que quienes están hablando de ese pacto o le han dado difusión, lo han opinado, comentado, son programas que a la corta o a la larga y más a la corta se han mostrado empáticos al proyecto de Omar como senador en el distrito. Es en esos mismos espacios de colegas, que no tengo por qué criticar eso, colegas, incluso en YouTube, en donde se comenta el tema de ese pacto oculto entre Luis Abinader. Yo hablé de eso también, pero lo hablé como una posibilidad de cara a cosas que estaban pasando. Pero cuando vi el efecto de eso, me dije, no, espérate, no, 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 es que no hay pacto, es que se está difundiendo que hay un pacto para afectar internamente el aspecto monolítico, si es que lo tiene, del proyecto de Guillermo Moreno internamente en el PRM como candidato a los senadores, es un asunto para desmoralizar eso, es un asunto para convencer al PRMista que va a votar de que no se unfane en ir a votar por Guillermo Moreno porque total, al final del día, el propio presidente pactó con Leónel para darle eso a Omar. O sea, esa es la utilidad de ese mito. Pero ese mito es la segunda parte de lo primero. ¿Y qué es lo primero? Oh, la campaña sucia contra Omar Fernández, victimizándolo. O sea, creando un perfil de víctima. Ah, pero la víctima tiene que salir a responder y luego atacan con esto. Difundiendo que hay un pacto entre Luis y Leónel para que el hijo pase. Para que el PRMista no vote por Guillermo Total. Él no es un PRMista. Si esa traición se la hacen a Faride, un ejemplo, otro gallo hubiese cantado pero como el presidente se entendió con Leónel para sacrificar a Guillermo, ¿qué nos pesa a nosotros? ¿Ese es de los nuestros? No. O sea, que también eso forma parte de las tácticas de la gran estrategia para hacer que Omar Fernández no llegue a la... o llegue más bien, perdón, llegue a ser senador. Por eso dije, tenemos también que deshacernos del yugo de los estrategas de comunicación política que son los que de entrada perfilan lo que vemos de nuestros candidatos. gracias por llegar a la parte final de este capítulo de Impolíticamente Correcto, opine, comparta estos contenidos, pero también suscríbase. Si te gustó, suscríbase al canal porque estamos aquí en pie por ti y para ti y tenemos que seguir creciendo. También te exhorto a que compartas estos contenidos en todas tus redes sociales. Gracias. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo, pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le he solto a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. De Lote Don. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de Centro Electronic RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país